Chris Evans es uno de los actores más queridos de Hollywood y recientemente prestó su voz para la película Last Year. Ahora regaló a sus seguidores una tierna entrevista con perritos que hace que te vas a derretir de mucho amor. El actor estadounidense es reconocido por su interpretación del Capitán América en el universo mágico de Marvel. Además, es uno de los personajes más atractivos de Hollywood y se ha ganado el corazón de su fan por su humildad y cercanía. Chris Evans siempre ha mostrado un gran cariño y respeto por los animales, así lo mostró al adoptar a su perro Doger quien es mestizo y lo rescató en un refugio en el año 2017. El actor contó en una entrevista que él no tenía la intención de adoptar a un perro, pero cuando vio a Doger supo que quería ir con él a casa. Last Year es la nueva película de Disney y Chris Evans le da la voz a Buzz, uno de los personajes de Toy Story. Ahora dio una nueva entrevista a Buzz Fissele donde estuvo acompañado de tiernos perritos a los que no dejó de mimar y aseguró que esa era la mejor entrevista que él había realizado. Ella. No me gusta, papá. ¡Guau! ¡Mine a este hombre! ¡Hola, Buster! ¡Hola, papá! Mira a ese rique. Y mira tú, tú, tan mal problema. ¡Tú, tan mal problema! Yo no sé qué pregunta es el problema. ¡Hola, hola! ¡ih dzieje! ¡Me gustó ser un animador! Y por supuesto, la reacción de Chris Evans se hizo viral en las redes sociales. Además, en dicha entrevista, Chris Evans reveló que su película favorita de Toy Story es la primera, mientras que el villano de Marvel que más le agrada y le gustaría interpretar es Loki. Durante la entrevista no dejó de jugar con los tiernos cachorritos, lo cual estuvieron toda su atención y no dejó de acariciarlos. Esto es imposible, mira esa cara, dijo Chris Evans mientras trataba de contestar las preguntas y jugaba con los perritos. El actor de 41 años fue cuestionado sobre a qué se dedicaría si no fuese actor, a lo que respondió que de joven quería ser animador. El actor también habló de la adopción de perros y de su mascota Dodger, pues contó que a pesar de tener un año cuando lo adoptó, se comportaba como un cachorro. Contó que adoptar a Dodger había sido una de las mejores decisiones de su vida y lamentó que las personas no adopten a los perros mayores, pues tiene mucho amor que ofrecer, dijo el actor. Déjame en los comentarios qué te pareció la reacción de Chris Evans cuando conoció a estos cachorritos. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota. No 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 no